Ok muchachos con la selección El que más se ha jugado, se ha salido Entonces por sus logros y todo Y por su don de gente también Porque siempre hablamos que los que lideran Tienen que ayudar a los demás a ser mejores Y él es de ese tipo de gente Entonces él seguramente